Personalmente me gustan todas las orquestas, no hay alguna que diga, no, esto no me gusta, no me gusta tanto, pero bailando, bailarino, me siento yo más cómodo y a la vez, donde me puedo liberar más, yo creo que elijo sin duda Uglies, Uglies es el otro algo, es algo que realmente tiene esa intriga, esa pasión y a la vez esa explosión, no es como si se conteniera para después explotar con todo y volverse a contener y eso realmente a mí me hace sentir libre de poder expresar lo que no hay. Hay muchas formas de bailar, hay muchas técnicas, hay muchas formas de enseñar de los profesores de distintas formas, pero yo creo que todos llegan al mismo punto y ese punto es la comodidad de uno corporalmente, entonces basándonos en eso, nosotros podemos llegar a cambiar el abrazo, a cambiar la pisada, a cambiar la forma de marcar, dependiendo del tango que estamos escuchando, dependiendo del paso que queremos hacer y no nos limitamos a una sola estructura corporal para bailar todo el tango igual. Lo que me gusta mucho a mí es los matices, es lo que personalmente ahora me estoy enfocando, como un trabajo particular, es de que, bueno, como saben todos, hay mucha diferencia entre las orquestas y yo creo que realmente mi máximo a donde quisiera llegar es a decir, bueno, yo me paro, me ponen un donato y bailo un donato, diferente me ponen un pulies y cambio todo estructuralmente para poder realmente representar lo que yo siento adentro y que no se limite por una técnica, que no se limite por un abrazo más tironguero o más bailarín o más escenario, sino que lo podemos usar realmente para poder expresar más proponente. Lo que no tratamos de hacer es ensayar pasos o ensayar secuencias. A mí me gusta mucho jugar con, yo a ella, me envío para acá y bueno, van saliendo las cosas una detrás de la otra, no me gusta ser repetitivo con ese aspecto, es decir, bueno, en la variación tiro esta secuencia y en la parte en que se lo cubriese lo marca tiro esta otra cosa. Eso personalmente no me gusta enfilar por ahí porque yo creo que bailo tango de salón y bueno, también en las exhibiciones tratamos de mostrar eso justamente, ¿no? De no hacer coligrafía directamente. O sea, en las milongas no, uno no se habla antes ni se dice, bueno, mira, acá vamos a hacer esto porque mirá el tango, no sé si es. Y es eso que uno tiene que demostrar cuando, por ejemplo, no se va a exhibir, ¿no? Esto de decir, bueno, salimos y bailamos, al igual que al último tango que por ahí decimos, nos preguntan, bueno, ¿qué quieren bailar? Y decimos, no, pon un tango, pon el que vos quieras y nosotros bailamos el último tango. A mí me gusta, me gusta, como digo, me gusta todo el tango. Yo personalmente ahora creo que es por una etapa, ¿no? Uno va pasando etapas y por ahí cambia de gustos, como suele pasar. Ahora me gusta mucho la orquesta que es solo tango y la orquesta que se va al extremo es la orquesta de tango bardo, porque realmente es algo que yo creo que los chicos demuestran toda la fuerza, toda la energía que se puede sacar dentro de su orquesta. Sin dejarnos otras atrás, ¿no? Pero bueno, esa orquesta, ahora, en este momento, me imagino que sí. En mi caso, soy bastante distinta a él, por eso nos peleamos, no, 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 no. Es bastante distinta porque a mí me gusta, por ejemplo, Viaggi, me gusta Disagli, me gusta lo que es bien marcadito y también lo que es bien tranquilo y lento y de repente que pueda tener sus mínimos adornos o toques las canciones, pero que no sea una explosión que no llegue a hacer algo que explote, como decía él, ¿no? O que me haga tener otra postura, porque, como él decía, que nosotros como que vamos cambiando la postura del abrazo de acuerdo al tango, de acuerdo al paso. Entonces, a mí un Juliese o un Troilo me lleva como a una postura más de estar yo y después él, ¿no? Como para centrarme más en mis pasos y de él centrarse más en sus pasos. En cambio, Disagli es como, ven que te abrazo y vamos a bailar esto, ¿no? Como, bueno, hoy está lloviendo en la guapa, entonces es como bien día de Disagli, día de Viaggi, así bien gronguero, bien chiquito. Entonces, por eso también nos complementamos bien, porque él tuvo que adaptarse a mí y yo también tuve que adaptarme a él. Que de hecho, por eso, nos gustan los dos, la orquesta Tango Bardo, hoy en día, que es una orquesta que tiene esos violines, tiene esos pianos, tiene ese bandoneón que tranquiliza y tiene esas explosiones en los momentos justos y en un sonido justo. Que hizo que los dos nos encontremos ahí y experimentemos un montón con esa orquesta y disfrutemos realmente bailando esa orquesta y conectándonos con eso, ¿no? Que si bien estamos en sintonías distintas de gustos, también disfrutó yo sabiendo qué siente él con un juguese y él, me imagino que también disfruta sabiendo qué siento yo con un Disagli. Un tema por ahí muy interesante, el tema de los chicos o de la juventud hoy en día, cómo tienen la perspectiva o la imagen del Tango. Una danza que es aburrida, como una danza que no está en la onda. Eso lo dicen hasta que vaya un Tango. Una vez que encuentran el Tango y que realmente lo sienten, cambia totalmente la perspectiva porque uno necesita mucha imaginación, necesita mucha destreza, necesita mucha concentración, necesita agilidad para algunas cosas, conexión con la pareja y realmente son tantas cosas. Como yo digo, el Tango si fuera fácil, sí sería aburrido. Pero es tan difícil, tan completo, más que difícil, tan completo, que yo creo que cualquiera una vez que le encuentra el sabor, no se da más, no se da más. Pasa con nosotros dando clases, pasa mucho con gente que viene de otras danzas, que viene como para probar el Tango o para complementar con Tango. Y realmente se termina encontrando con un mundo tan grande, aparte más allá del Tango en sí, con el ambiente mironguero, que es un ambiente tan familiar, esto de que hay tanta... o sea, es tan mixto las edades, que es un universo, es un universo que no se acaba más. Y yo creo que cualquiera realmente si se pone y lo prueba, digamos, está sin duda, sin duda. Sí, como decía, el Tango es eterno y nunca se termina de aprender. Entonces, cuando uno entra, uno siempre dice la frase, dice, cuando entras ya no podés salir, porque te da tanta sensación de que es muy nuestro, de que es muy argentino. Para los extranjeros también les llama un montón la atención de cómo nosotros sentimos esa pasión bailando, ¿no? Y quieren realmente sentir también eso, de que ese olor a viejo, qué es lo que tiene eso, que hace que llegue a todas esas generaciones, que hoy en día, por suerte, hay más generaciones de jóvenes que se están integrando. Pero también porque estamos en una sociedad donde ya no hay tantos prejuicios porque es lo que uno hace o deja de hacer, ¿no? Entonces, es como que uno defiende más lo que siente. Entonces, eso hace que hay jóvenes que, bueno, a él, siempre me contaba que le costó un montón decirle a sus amigos que bailaba tango. Antes de hasta que le contó a los amigos que bailaba tango, pasó un montón de años, porque no se animaba a decirlo. Porque en ese momento, claro, estaba ese de recolgar, de criticar, ¿no? Cuando uno es chico, tiene esos prejuicios, ¿no? Esos prejuicios que realmente no son tan importantes, pero bueno, uno lo toma así, pero bueno, una vez que uno lo termina de aceptar, también lo termina de encontrar, pasa por ahí. Claro, que es de uno que lo encontró y lo descubrió y descubrió de qué se trataba. Y cuando uno descubre de qué se trata, encuentro un mundo donde hay sentimientos, donde hay tristeza, donde hay pasión, donde hay alegría. Y hay un montón de cosas que te llenan el alma de escuchar una letra, de escuchar un bandoneón. Y se remonta a todas esas situaciones que vivió el autor, que vivió el cantante, que vivió la orquesta. Entonces, por eso es que uno se mete tanto en eso. Y bueno, que si algún joven anda por ahí ahora, viendo esto, que realmente si tiene, si escucha un tango y le gusta, si vio por ahí un cartel que decía, o sea, enseña tango, que entre y que descubra. Que descubre y que no tenga miedo de decirle al mundo que baila tango. Que se anime a conocer esto. Y si en algún momento eso, que escucha una canción y le gustó, que pase también por los pies. Que se sienta en un abrazo, que vea qué es lo que pasa ahí adentro. Y que se animen, ¿no? A seguir ese instinto que por algo llegó eso a la vida de uno. Por algo llegó a la vida de nosotros también, que él por ahí lo vivió desde muy chico. Yo simplemente, una vez estuve, me gustaba mucho el teatro y había un taller que era teatro y tango. Y yo empecé el tango porque quería descubrir qué era eso de teatro con tango. Porque me gustaba mucho el teatro. Y ahí fue cuando descubrí el mundo ese y empecé a meterme y a meterme y a indagar, pero por un simple cartel. Y eso es lo que siempre tiene que pasar. O sea, si pasa y si llega a la vida así por una canción, por un mando mío, por un abuelo, por un familiar, que se metan. Que se metan y descubran y no se van a repetir. ¡Gracias!